Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Amigos de Educación y Sociedad, gracias por estar con nosotros. Hoy hemos invitado a Luis Pastor, experto en innovación educativa online. Y lo hemos invitado para hablar justamente de la educación, las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas porque las aplicamos a diario ya durante mucho tiempo, y para hablar de cuánto hemos avanzado en esta temática. Luis, en primera instancia, gracias por estar con nosotros. No, hombre, encantado de estar siempre en vuestra casa. Es mi casa también. ¿Cómo entendemos cuando hablamos de innovación en educación o innovación educativa? Muchos cuando hablan de esta terminología la asocian directamente con la tecnología. ¿Tiene que ver? ¿No tiene que ver? Vale, es una buena pregunta. Vamos a ver, en el mundo en el que nos movemos hoy, es muy difícil hacer algo que no tenga una intervención tecnológica. Es muy difícil. Pensemos todos en nuestro trabajo, nuestros quehaceres, nos levantamos, enviar correos, comunicarnos con redes. Entonces, es muy difícil en cualquier ámbito vivir al margen de la tecnología. Ninguna sociedad vive nunca al margen de su tecnología. Y en nuestra sociedad, seguramente es una sociedad bastante pobre en otros valores, pero tecnológicamente, seguramente es uno de los momentos donde los cambios se producen de una manera más vertiginosa. Donde los avances, los cambios y las transformaciones tecnológicas se están produciendo a un ritmo más rápido que en el resto de periodos históricos. Con lo cual, la primera parte de la pregunta, ¿podemos hacer algo sin tecnología? Es no, no podemos hacer nada. Con lo cual, la educación tampoco. Ahora, tu pregunta era más interesante que todo eso. Porque dices, oye, cuando hablamos de innovación educativa, parece que solo tengamos que fijarnos en tecnología. Y esto es un espejismo. Es decir, cuando hablamos de innovación en educación, de lo que estamos hablando es de maneras en que la gente aprenda mejor. ¿Eso qué significa? ¿Metodologías nuevas? ¿Eso qué significa? ¿Procesos de acompañamiento distintos? ¿Eso qué significa? ¿Figuras que no son las que tenemos hasta ahora? Igual, hay que cambiar el escenario, hay que cambiar el ecosistema. Eso es innovación. Y sobre todo, innovación educativa, y en esto yo, digamos, suelo ser muy fino, hilando, son aquellos cambios en los procesos de aprendizaje que se demuestran que dan mejoras. No es innovación educativa hacer cosas porque están de moda y tal, y luego los estudiantes tienen los mismos resultados. No, eso no es innovación. En todo caso, eso sería una parte de la innovación, que es más la parte del proceso, error y refinamiento. Proceso, error y refinamiento. La auténtica innovación educativa es aquella que aplica cambios metodológicos, de procesos y tecnológicos también, y que al final podemos validar mejoras en los resultados. Eso es innovación. Lo otro son pruebas. Hablemos de este proceso de innovación casado con la tecnología. ¿Qué es educación online? Pues mira, la educación online, para ponerlo fácil, es una educación en la que tú ya no dependes del centro y del profesor, sino tú eres el centro. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las limitaciones que tenemos nosotros cuando aprendemos, pon por el caso tuyo, nos hemos apuntado a hacer un curso de algo, ¿vale? Entonces, yo tengo problemas, porque resulta que tengo que desplazarme hasta el centro, y el desplazarme hasta el centro, cruzo la ciudad y tardo demasiado tiempo. Y no me compensa estar sentado en un aula tres horas y estar una hora y media de ida y una hora y media de vuelta, porque pierdo tres horas de cada día. Eso es un problema. Otro problema, tengo que ir a un sitio, pero yo estoy trabajando a esa hora. Pero el profesor dice que la clase es a esa hora. Ya, pero yo estoy trabajando, porque necesito levantar dinero para levantar a mi familia. Eso es otro problema. Fíjate que la educación online lo que hace básicamente es que todas las cosas que podrían ser problemas para ti en la educación tradicional se convierten en ventajas. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo desplazarme, no te preocupes. El proceso, la formación vendrá a tu pantalla. Es que yo a esta hora estoy trabajando, no te preocupes. Hazlo por la noche. Haz la actividad que te han propuesto el fin de semana. No te preocupes. Es que me siento solo. No, no te preocupes. Ya pondremos una figura que te acompaña, que te está diciendo cómo tienes que hacer las cosas, que te está ayudando más incluso que el profesor en la aula presencial. Eso es educación online. Educación online es un modelo educativo donde no te diría por primera vez en la historia de la humanidad, pero sí por primera vez en la historia de la humanidad con carácter masivo, con carácter de gran volumen, mucha gente puede aprovecharse y ser ellos el centro de la formación. Y es la formación la que se ajusta a sus necesidades, no ellos a las necesidades de los centros. Estamos hablando de democratizar la educación y tal vez encontrando la herramienta para la inclusividad. Total. Mira, si esta entrevista está en un momento, te voy a tener un titular. Yo diría, la educación online, como tú has dicho, es democratizar la educación. Ese es el golpe. Eso es lo que tienen que entender todos los países. Eso es lo que tienen que entender todas las instituciones. La educación online, como se pone del lado del estudiante y no del centro, lo que hace es democratizar la educación. Hace que cualquier persona pueda acceder a formarse, porque no depende de un lugar, no depende de una hora y muy posiblemente tampoco dependerá de un precio, porque el precio de la educación online suele ser bastante más barato que el de la educación presencial. Qué interesante. ¿Cómo hemos avanzado en el mundo y en la región y vamos a aterrizar a Bolivia? Si podrías hacer una especie de diagnóstico. Mira, es una pregunta interesante y que tiene muchas derivadas. Ahora mismo se me agolpan las ideas. Hay una cuestión que es propia de este país y es esta desconfianza hacia procesos que puedan transformar el país de verdad. En el mundo de la educación estamos frente a una realidad que, si modificamos algunos reglamentos, algunas leyes, si flexibilizamos la posibilidad de hacer esta formación online que hemos visto, que es democratizar la educación, este país puede cambiar y puede cambiar a bien. Y desde fuera, cuando uno conoce este país un poco como lo conozco yo, parece que a veces la dirección, digamos, gubernativa, tenga un cierto miedo a que pase eso. No tengan miedo, contrólenlo, pero dejen que pase, porque está generando nuevas oportunidades, porque efectivamente está democratizando la educación en un país que tiene brechas y que hay que ayudar a que esas brechas se vayan cosiendo. Entonces, este es un primer paso. Hubo otro paso interesante que tiene que ver no solo con Bolivia, tiene que ver con la región, tiene que ver con el planeta, es que la pandemia, que todos nosotros recordaremos como aquellos años extrañísimos que vivimos enclausurados en casa y tal, hizo una cosa, digamos, buena. Hizo que la formación online dejara de estar en un lazareto, dejara de estar en un rinconcito y todos la necesitáramos ese lunes, después del fin de semana en que nos encerraron en casa, ese lunes teníamos que necesitar la formación online. Eso es bueno. Hay una cosa mala, que es que utilizamos una formación online de muy baja calidad. Y cuando hablamos de baja calidad es cuando te pones frente a la pantalla y en tiempo real estás llevando. O sea, el Zoom, el Meet, muchos entendemos eso como educación online. ¿Qué es la educación online? Vale, entonces, tiremos ese hilo. Tú lo has explicado muy bien. Es decir, lo que vivimos ese lunes después de la pandemia, ¿era educación online? Sí. ¿Era de calidad? No. Porque yo que estuve armando desde España soluciones desde mi universidad entonces, coordinándome con la UNED, y estuvimos trabajando muchísimo porque el mandato de los rectores era señores, estamos viviendo una guerra, tienen que construir ustedes una formación de campaña, ¿sabes? Como los hospitales de campaña, una formación de campaña que en pocos días todas las universidades puedan aprovecharse de lo que sabemos nosotros. Y tuvimos que construir cosas que se pudieron aprovechar otras universidades. Pero eso era un hospital de campaña. ¿Tú no dejarías que tus papás fueran operados en hospitales de campaña en medio de una batalla? Dirías, no, yo prefiero que los operen en un buen hospital, en la ciudad, en condiciones, con las máquinas que tocan, con los doctores bien, sin prisa. Esa formación era una formación de prisa, era una formación de campaña, era una formación de bajo nivel. ¿Hizo un gran servicio social? ¡Claro! Todo el mundo pudo aprovecharse, algunos países menos, pero todo el mundo pudo aprovecharse para no parar los procesos de aprendizaje, no parar las carreras, las licenciaturas, los másteres. Pero fue una situación excepcional. Entonces, muchas personas han confundido, porque tampoco se lo hemos explicado, y por eso estamos haciendo esta entrevista también, que esa situación de excepcionalidad, esa formación de campaña, no es la buena formación online. Del mismo modo que, si estamos pasando hambre y nos dan un trozo de pan, una marraqueta con un vaso de agua, sobreviviremos, pero no nos gustaría estar toda la vida solo comiendo una marraqueta y un vaso de agua, ¿verdad que no? Pues esto es lo mismo. Entonces, la buena formación online es aquella que se preocupa de buscar la manera en que la experiencia del estudiante sea la mejor posible. Es más, te diría cosas interesantes sobre esto, que es una buena formación online que busca la mejor experiencia de ese estudiante, no solo puede ser, sino que es mucho más fructífera y mucho más jugosa, intelectualmente mucho más potente que muchas formaciones presenciales. Voy a mi pregunta final. En el Foro Internacional de Innovación en Educación, la UNESCO, a través de su representante, decía que las cifras en la actualidad nos muestran que hay cada vez menos estudiantes en algunos países como Brasil, en las universidades que antes. En Bolivia aparece la cifra un poco distinta. Están buscando optimizarse, llegar a la universidad y salir profesionales. ¿Esta podría ser una solución para que menos estén en la universidad buscando una profesionalización? Lo es, lo es. La respuesta es lo es, punto. Pero vamos a matizar lo que has dicho tú, porque yo diría, haciendo un pequeño matiz, lo que decía Francesc Padró, el representante de UNESCO en América Latina, era un efecto interesantísimo. Es, no han bajado los índices de matriculación, pero sí que están bajando mucho los índices de presencia de estudiantes en clase. Los estudiantes hoy se matriculan, pero ya no van a clase. No te está dando una pista, un diagnóstico de que algo no está funcionando en los procesos tradicionales de aprendizaje. Si un chico o una chica decide que ese día no va a clase y, en cambio, acaba aprobando igual, acaba teniendo el mismo éxito, es que está buscando métodos que se los tiene que crear él o ella para conseguir ese fin. Pero lo que está significando es que ese sistema que ha funcionado durante muchos siglos inalterado, que es usted me viene a clase, se sienta, apunta y le haga un examen, eso ya no funciona. Entonces, eso en el online no pasa. En el buen online no pasa nunca. El buen online nunca es de escuchar, tomar nota y hacer un examen. Si alguien hace un online así, está haciendo un online de una calidad muy baja. El buen online es un online en el que te retan, te guían, te acompañan a que tú hagas cosas, resuelvas actividades y demuestres que aprendes. Es decir, que la universidad en el mundo está transformándose, está innovando su manera de enseñar, de aprender y de interactuar con quién es el centro este proceso que es el estudiante. Luis, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias a vosotros. Educación y sociedad, vuelve la próxima. Un saludo. Gracias por ver el video.